¿Cómo fue la semana en la costa? Muy buena, dura, la verdad que al profe le gusta y le encanta la arena y ya hemos estado, estuvo lindo, estuvo bueno en los trabajos yo venía de otra pretemporada en la arena y está bueno al menos lo que se invoca en ellos lo primero, la semana dura en la parte física y bueno, esta empezar a aflojar con la pelota pero nada, bien, estuvo lindo, nos divertimos mucho también por sobre todas las cosas, pasarla bien es muy importante cuando la cara quizás no te da más de cansancio Comenzaron a constituir de a poco el grupo, ¿no? Sí, seguro, la mayor parte de los jugadores se han quedado han venido chicos también a sumar y a seguir este sueño y objetivo que tenemos todo en común, así que nada, esperemos llegar a fin del campeonato con la alegría que verdaderamente merecemos Es importante tener una continuidad con un mismo plantel en una nueva temporada Sí, seguro, no es fácil, sabemos que no es fácil en una institución, en un club mantener al menos lo que lo han hecho, han hecho bien las cosas ojalá se hagan bien y nosotros podamos mejorar lo que hicimos estuvimos muy cerca y creo que esta vez sería bueno tomar conciencia y saber que podemos ser protagonistas de todos los partidos y que podemos llegar a campeonar para ascender a la nacional que es lo que queremos ¿Por qué decidiste quedarte? Sinceramente me he puesto a evaluar y tener que irme a otro lado tener que demostrar de vuelta lo mismo, lo que hice iba a ser difícil no es igual, creo que acá se valora mucho más lo que uno hizo entonces obviamente hizo que se quede y sin duda que la gente, el esfuerzo y el cariño que me han dado en los momentos difíciles personales han hecho que mi familia y yo decidamos quedarnos en Morón y sin duda que también la dirigencia nueva de la cual obviamente yo me venía hablando mucho antes entonces también hemos llevado a buen puerto así que nada, contento y agradecido por la oportunidad de seguir vistiendo la camiseta de Morón y siempre lo dije, vino un grande y espero estar a la altura nada más Influyó mucho el cariño, el apoyo que te brindaron los hinchas y tus compañeros también, ¿no? Sin duda, sin duda de los compañeros sin duda que también fue muy importante porque fue en el momento, son los que compartimos vestuarios pero saber que en un club como Morón y muchísima gente, pero incontable, incalculable gente que me ha mandado mensaje, el apoyo, bandera, remera el cariño llegó, sinceramente y también la gente de inferiores en todo momento lo hice, lo voy a seguir haciendo estoy muy agradecido a toda esa gente que se ha molestado uno, dos, tres minutos en mandarme un mensaje de apoyo a mí para el momento duro, nada más así que muy agradecido a todo eso supera el hecho de ser jugador de fútbol, ¿no? esto trasciende más personal Sí, sí, la parte humana ahí toca la parte humana y sin duda que yo soy la persona que piensa más en la parte humana y la verdad que lo que me ha llegado y me ha tocado para yo seguir y continuar en Morón ¿Y todo lo vivido también sirvió para ser los más fuertes grupalmente? Seguro, seguro lo que no te mata te fortalece y siempre digo, ahora queda demostrar en la cancha que estamos fortalecidos futbolísticamente para el logro del objetivo final Muchas gracias